Vamos ahora sobre la Escuela de Aviación del Capital Manuel Ábalos Prados. Usted ve ahí en pantalla a Martín Molina, tiene 22 años desde Chillán, la misma tierra del comodoro Arturo Merino Benítez, y mide 1 metro 86. La Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prados. Este instituto fue fundado el 11 de febrero de 1913, con el nombre de Escuela de Aeronáutica Vintana, siendo su primer director el Capitán Manuel Ábalos Prados, piloto aviador e instructor, quien se distinguió por su gran conocimiento en el arte del vuelo y por su aporte al desarrollo de la avicción nacional. Los hombres y mujeres que desfilan ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional y de las raíces de nuestra historia, liderarán en los próximos años los destinos de la institución. La escuela de aviación es el establecimiento de educación superior donde se proporciona la formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Líderes sobre quienes recae la responsabilidad de dirigir al personal y la operación de los sistemas de armas y alta tecnología que el país proporciona para su uso en la institución. Solo así será posible cumplir con la sublime misión de defender a la patria cuando ésta lo requiera y poder acudir en ayuda de los compatriotas que lo necesitan. Fuerza Aérea de Chile En este Instituto de Educación Profesional se encuentra acreditada la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión, instrucción y docencia de P-GRAD. De ello, la ciudadanía puede tener la confianza que los jóvenes formados en la escuela de aviación cuentan con procesos educativos de calidad y con una férrea formación ética y valórica basada en conceptos de honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio. ¡Gracias! 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 Abre el desfile aéreo los que en perfecta alineación y distancia maravillaron al país y al mundo Una formación de aviones de instrucción básica T-35 villanos pertenecientes a la escuela de aviación Capitán Manuel Avalon Prado se aproxima a la elipse del Parque O'Higgins al mando de su líder el comandante del grupo Jaime Fernández Muñoz En este instituto se forma al aviador militar con especial énfasis en la práctica del conjunto de valores y de una correcta forma de comportamiento que le confiere un alto compromiso ético y moral al empleo del arma aérea y un fuerte sentido de pertenencia a la organización Desde el año 2000 este plantel incorporó en sus filas la presencia de la mujer chilena que se integró rápidamente a todas las áreas del quehacer institucional convirtiéndose en un real y verdadero aporte para el quehacer en todas las áreas de gestión de la Fuerza Aérea de Chile Al mando de la escuela de aviación Capitán Manuel Avalon Prado desfila su director el coronel de aviación Miguel Marguerro Fajardo junto a su plana mayor y estandarte de combate a la de inclusive la mujer Asstetera y elpersonamiento y el futuro leacrun que se encuentran con el foco Pero eso es parte que se encuentra los culitos y el futuro leacres es ilífasis y el futuro leacres al optimal los shade que alla y el futuro la línea el desarrollo y la persona 're Estación militar, académica, física, valórica y moral son los cimientos que reciben los oficiales del mañana. Estas herramientas permitirán desempeñarse con éxito en las especialidades de pilotos de guerra, ingenieros aeronáuticos, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática y administración. Este instituto matriz imparte a sus cadetes intensos programas de liderazgo que permiten desarrollar las aptitudes del mando necesarias para la conducción y empleo eficiente de los distintos sistemas de armas de alta tecnología que opera la fuerza de dirigir, contando con ello en la generación de nuevos líderes para el país. Una vez graduados, durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales amplias posibilidades de especialización, mediante procesos de instrucción y perfeccionamiento continuo, en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándolos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!